Y una nueva oferta de la semana a la PlayStation Store y también viene acompañado de dos promociones, las cuales son descuentos dobles que es principalmente para usuarios de PlayStation Plus y también las renovadas ofertas candentes. Estas son mis recomendaciones basado en precio y calidad y también te voy a decir cuáles son los 5 juegos imperdibles de estas promociones. Antes de empezar con el video te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido. Empezaremos entonces con la oferta de la semana, la cual es Overwatch Legendary Edition por $14.99. Tiene un 75% de descuento, así que si alguna vez te ha llamado la atención este juego, tal vez es tu oportunidad de adquirirlo. Vamos a pasar ahora entonces con la promoción de descuentos dobles, donde podrás ahorrar hasta un 74% si eres usuario de PlayStation Plus y si no lo eres, tal vez no te recomiendo ninguno de los siguientes títulos. Esta oferta caduca el 29 de septiembre. Assassin's Creed Valhalla por $44.99 para usuarios normal, pero si eres usuario de PlayStation Plus por $29.99. Bioshock Decollection por $29.99 para usuarios normales y para miembros de PlayStation Plus por $9.99. Crash Team Rising Nitro Fueled por $27.99 y para usuarios de PlayStation Plus por $15.99. Detroit Become Human por $14.99 y para Plus por $9.99. Immortals Fenyx Rising por $41.99, pero si eres usuario de PlayStation Plus por $23.99. En la descripción estará apareciendo mi análisis para que te des una mejor idea sobre este juego. L.A. Neuer por $29.99 y si tienes PlayStation Plus por $19.99. Mafia 3 Definitive Edition por $19.79 y para usuarios de PlayStation Plus por $9.59. En la tarjeta también estará apareciendo su análisis. Mafia 2 Definitive Edition por $19.79 y para miembros de PS Plus por $29.59. Okami HD por $14.99 y miembros de PlayStation Plus por $9.99. Raccoon City Edition la cual incluye Resident Evil 2 y Resident Evil 3, ambos remakes, por $55.99. Bastante carito, pero si eres usuario de PlayStation Plus por $31.99, lo cual creo es un precio justo para adquirir ambos juegos. Ya le hice análisis a los dos, así que te dejaré en la tarjeta el de Resident Evil 3 por si quieres ver ese primero. Star Wars Jedi La Orden Caída por $29.99 y para usuarios de PlayStation Plus por $19.99. Este título también incluye la actualización gratuita para Next Gen. Y a mí me pareció que las mejores ofertas están en las ofertas candentes, que también terminan el día 29 de septiembre. Bloodborne por $9.99. Borderlands The Handsome Collection por $9.99. Concrete Genie por $11.99. Crash Bandicoot La Trilogía por $19.99. The Dark Pictures Anthology Man of Manon por $8.99. También incluye su prueba gratuita. The Dark Pictures Anthology Little Hope por $14.99. También incluye su prueba gratuita y este vendría siendo la segunda parte o continuación del título anterior. Dead Cells por $19.24. Mad Max por $4.99. Recomendadísimo. Metal Slug Anthology por $4.99. Metro Exodus por $10.49. Mortal Shell Enhanced Edition por $17.99. En la tarjeta te dejaré mi análisis, este es muy buen juego. My Friend Pedro por $8.99. Resident Evil Deluxe Origins Bundle por $9.99. Este incluye Resident Evil 0 y Resident Evil Original. Tag Triple de Resident Evil por $19.63. Estos son Resident Evil 4, 5 y Resident Evil 6. Spyro Reignited Trilogy por $13.99. Strider por $2.99. The Surge Augmented Edition por $5.99. The Wolf Among Us por $3.74. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition por $13.99. Vamos a pasar entonces con los 5 imperdibles que te recomiendo yo, por si aún no los tienes. El primero sería la edición de Raccoon City de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 por $31.99. Te lo recomiendo solo si eres usuario de PlayStation Plus, ya que el coste normal está bastante caro para lo que ofrece estos juegos, sobre todo la tercera entrega. Pero en conjunto, por alrededor de $17 cada uno, me parece bastante bueno. El siguiente juego sería la colección de Bioshock, la cual incluye los 3 títulos remasterizados por $9.99. Otra vez, solo se los recomiendo a los que tienen la membresía de PlayStation Plus. La antología The Metal Slug por $4.99 es una locura, son alrededor de 7 juegos totalmente buenísimos y si eres amante de las Arcadias o si tienes la nostalgia de volverlos a jugar, no te lo puedes perder por ese precio. Borderlands The Handsome Collection por $9.99 es un infaltable y más si quieres empezar con esta serie, totalmente recomendado. Y The Surge Augmented Edition por $5.99, he empezado este juego y la verdad es que me gustó bastante, así que probablemente adquiera los DLCs o si no vuelva a comprar, pero ahora esta edición. Y claro, también buscaré The Surge 2 próximamente. Y bueno, hasta aquí el video, déjame saber qué juegos te piensas comprar o cuáles ofertas te parecieron interesantes. Y si es que te vas a esperar un poquito para adquirir alguno de estos juegos. Yo por el momento voy a pasar ya que he estado comprando algunos juegos y necesito pasarlos. Regálame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal, comparte el video. Yo soy Blatch y nos vemos. Regálame tu fin. Regálame tu wheel. Regálame tu executing. Regálame tu working. Regálame tu voc. Regálame tu puedes. Regálame tu cobre, pero nada dogriff. No séedo, llegame tu quieres Life vs Gold. Regálame turawame tu ti.